Llévense mi sol, llévense el imperio del sol Llévense el carbón, su fuego que nos ahuyentó Llévense la fe, la de quien ayer no gritó No me faltará una forma de caminar Llévense su fron, frontera que nos alejó Llévense el dolor, llévense el candado que se oxidó Llévense la luz, que en nuestra sombra se rompa No me faltará ni un pedazo de mí Llévense el precioso, llévense su piel, que a la raíz hace mal Llévense su mal, que a la maleza hace bien No me faltará un recuerdo de anhelar Llévense el rencor, que embarca y canto tu voz Llévense la sed, que a nuestra agua mató Llévense la paz, patria que nos incendió No me faltará No nos 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 faltará Una razón para respirar Una razón para respirar No nos faltará No nos faltará No me falta, no me falta Una razón para respirar No me falta, no me falta Yo no se vizón Yo no se vizón como a todos